Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy le voy a mostrar cómo hacer esta flor de Nochebuena. Le voy a mostrar cómo hacer un patrón el cual pueden utilizar para todos los pétalos. Así es que a continuación le voy a mostrar el proceso de cómo sacar el patrón. Este es el patrón que vamos a necesitar para hacer la flor. Para esto voy a utilizar este papel, el cual doble en dos. Ahora voy a medir 12 centímetros de largo y voy a hacer unas marcas en el 2, 4 y 6 centímetros. Así de esta manera. Ahora a lo ancho voy a medir 3 centímetros, 3.5 centímetros y 4 centímetros. Ahora vamos a formar nuestro patrón. Voy a coger y voy a hacer una línea media curviada, así de esta manera. Con la ayuda de un penny, ustedes pueden utilizar una moneda pequeña. La voy a poner en el medio del número 3 y el 3.5 y voy a hacer esta curvita así. Esto lo voy a hacer en los dos lados. Así de esta manera. Ahora voy a terminar la hoja. Ahora que ya el patrón está formado, lo que voy a hacer es cortarlo con mucho cuidado para que no se dañe. Ahora pueden sacar ese patrón en un cartón para que lo guarden. Ahora aquí voy a utilizar filtro de café para hacer los pétalos. Doble mi filtro de café en dos y voy a sacar los pétalos. De cada pétalo vamos a necesitar cinco. Ustedes pueden poner los cinco filtros juntos y lo cortan a la misma vez. Yo aquí simplemente le estaba mostrando. Para sacar el segundo patrón utilizaremos el mismo patrón. Voy a dibujar la misma forma del pétalo y esto lo voy a cortar un poco más pequeño. Por eso del primer patrón que hicimos sacamos seis pétalos para tener un pétalo extra. Ahora vamos a cortar nuestro segundo patrón y vamos a sacar cinco de estos pétalos. Para el tercer patrón vamos a hacer lo mismo que hicimos con el segundo. Vamos a marcar y vamos a cortar. Lo que ustedes pueden hacer es que cada vez que corten el segundo patrón lo marcan en un cartón para que así lo tengan y lo puedan conservar. Igual que con el tercero. Aquí ya tenemos todos nuestros pétalos necesitamos 15 para la flor. Lo que hice fue engurruñar todos los pétalos porque quiero que los pétalos tengan esta textura. Estaré utilizando limpia pipas para ponerlo en el centro del pétalo. Voy a utilizar silicón caliente y se lo voy a pegar. Mi limpia pipas yo terminé cortándolo a la mitad para rendirlo pero yo les recomiendo que lo dejen entero ya que será más fácil al final cuando tengamos que formar la flor. Hice lo mismo con todos los pétalos. Ahora le voy a agregar un poco de escalcha. En el centro le voy a poner una línea y le voy a poner un poco del brillito. También le voy a poner una línea de silicón caliente todo alrededor del pétalo y lo voy a cubrir con la escalcha. Así de esta manera. Le voy a agregar unas linecitas al pétalo para ya finalizar la decoración. Esto lo vamos a hacer con todos los pétalos. Ustedes pueden utilizar la escalcha del color de su preferencia. Los filtros de café también los pueden pintar de cualquier color. Yo tengo un video de cómo pintar los filtros muy fácil. Eso lo voy a dejar en la cajita de descripción. Aquí cogí un limpia pipa, lo doblé en dos, le di esta formita con un lápiz y le voy a poner una perlita. Esto lo voy a hacer de los dos lados. Vamos a necesitar cinco perlas. Aquí ya tengo mis cinco perlas y ese será el centro de nuestra flor. Ahora voy a comenzar a pegarle los pétalos pequeño. Así de esta manera. Voy a utilizar limpia pipas como alambre para amarrarlo. Miren qué bonita. Yo me encuentro que esta flor está hermosa y si ustedes la quieren hacer más pequeña de cinco pétalos lo pueden hacer porque se ve preciosa. Así ya la pueden dejar así y pueden hacer flores pequeñas para ponérsela a su árbol. Esta flor yo la hice para ponerla de decoración en un jarrón y se ve hermosa, pero para decorar su árbol la pueden hacer más pequeña. Así de esta manera le quedaría fenomenal. Miren qué belleza. Ahora le voy a agregar los pétalos medianos de la misma manera que le agregué los primeros. Voy a utilizar el limpia pipas para ir amarrándolo. Voy a ir poniendo los pétalos en esos espacios que quedan vacíos. Asegúrense que aprieten bien con los limpia pipas para que los pétalos queden bien apretaditos y no se salgan. Si ustedes quieren también agregarle un poco de silicón caliente lo pueden hacer para que así los pétalos se queden bien puestos. Miren qué hermosa. Y todavía no he terminado de agregarle los pétalos grandes. Pues como ya le comenté, esta flor la pueden hacer de cualquier color. Pueden utilizar el brillo en color rojo, color dorado, verde, azul. Es su preferencia señores. Ustedes lo combinan con la decoración de su casa. Miren qué hermosura. Yo estoy enamorada de esta flor. Yo pienso que es mi flor favorita. Yo sé que he hecho varias en años antipasados, pero esta me encanta. Yo sé que es un poco difícil sacar el patrón, pero esta flor vale la pena. Miren qué belleza. Se ve súper bonita. Estoy enamorada, encantada. Muchísimas gracias por ver mis videos. Si tienen alguna pregunta de este u otros de mis videos, por favor déjenme un comentario y yo trataré de ayudarle lo mejor que pueda. Que tengan un feliz día, tarde o noche.